Saludos para todos quienes formamos parte del ICAE 2020, congreso organizado por la Facultad de Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, impulsado por GDO y auspiciado por la editora Springer. Mi nombre es Miguel Pérez y tengo gusto ser representante de los autores para la presentación de nuestro trabajo titulado Control Fusiproporcional de la altura de una mezcla lubricante, investigación realizada para una aplicación específica a nivel tecnológico-industrial. Comencemos. Haciendo un resumen del contenido de la presentación, en este trabajo se muestra un modelo de Control Fusiproporcional para la altura de una mezcla lubricante dentro de un tanque agitado con calefacción, a través del flujo de dos componentes, la base y el editivo, dependiendo de la variación de la apertura de las válvulas y sus correspondientes entradas y salidas en el sistema. Se estudian tres alternativas, la variación del número de reglas utilizadas y los llamados errores negativos. La variación del rango de flujo y el cambio de la función de pertenencia. También se muestra la importancia de definir los límites de las etiquetas lingüísticas y de determinar el tiempo de estabilización adecuado, lo que en última instancia determina un comportamiento dinámico de respuesta lenta. Así, cuanto mayor sea el flujo de entrada del sistema, el tiempo de estabilización será más corto. Antecedentes. La venta de aceites lubricantes en el mercado ecuatoriano es un negocio en crecimiento. Los volúmenes de producción son aproximadamente del 60% de origen nacional. Al analizar estadísticamente la participación mayoritaria de los productores nacionales, es posible argumentar una producción local más destacada. En la gráfica podemos observar las tendencias de producción de enero a junio del año 2019 para cada uno de los segmentos que se tienen en el mercado nacional. Este gráfico, realizado por los autores, está basado en las estadísticas presentadas por la Asociación de Productores de Lubricantes del Ecuador con su boletín semestral del sector lubricantes para el primer semestre del año 2019. Planteamiento del problema. Una empresa de lubricantes tiene una producción promedio de 420.000 galones al mes y lanzó su marca de productos nacionales y quiere aumentar su volumen de ventas. Pero para no afectar la producción de los otros segmentos, debe aumentar su capacidad actual de mezcla a 690.000 galones al mes. La mezcla se realiza en seis tanques, pero se analiza la posibilidad de implementar otros test de 1.000 m3, en los cuales se debe controlar la altura de llenado. Cada uno de estos tanques debe cumplir con un proceso adecuado de fabricación, el mismo que se caracteriza por el cumplimiento de cuatro etapas específicas, como son 1. La entrada de las bases y aditivos en el tanque de almacenamiento. 2. La mezcla y agitación de las sustancias para obtener las viscosidades y cualidades requeridas y aumentar así la transferencia de calor. 3. Calentamiento para disminuir la velocidad del producto y mejorar su fluidez, facilitando su mezcla. Y 4. La salida del producto terminado. El componente base tiene como origen los derivados de petróleo y otras bases sintéticas. El componente aditivo tiene una formulación química que mejora las cualidades y características de las bases. Ambos elementos deben mezclarse en un tanque con ciertas características de diseño, tales como los sistemas de entrada y de salida, la agitación, la recirculación y el calentamiento antes de que el producto sea enviado como un producto terminado. 5. Parámetros de sistema. Los parámetros constantes, los variables y los parámetros dependientes utilizados para determinar la planta y su dinámica son los que se muestran en pantalla. Aquí destacan la variable altura y la variable tasa de flujo másico de alimentación. Para el balance de masa, considerando la ley de conservación de la masa, se puede realizar un balance de masa global dentro del tanque, utilizando la ecuación general de balance de materia. Para este análisis se considerará que la masa que entra en un sistema debe acumularse dentro de él así, acumulada es igual a entrada menos salida. Aplicado al flujo total y al componente, considerando las dos contribuciones de las dos entradas y la salida del tanque, se tienen las ecuaciones mostradas en pantalla. Al igual que en el balance de masa, se puede hacer un balance de energía considerando tanto las contribuciones de entrada y salida como el calor aportado por el quemador. Este modelo es una alternativa de la planta, ya que la variable altura no solo puede estar controlada en función de la variación del flujo de la mezcla, sino también en función de la temperatura que tenga la misma. El balance de masa y de energía pueden hallarse en la literatura especializada y no son parte de este trabajo, pero son el punto de partida para el entendimiento de la dinámica del sistema analizado. El control de la altura involucrando la variable de temperatura es un trabajo para futuras investigaciones. A partir del balance de masa, podemos proponer un modelo que puede discretizarse cuando las variables se muestran en un periodo TM, obteniendo las siguientes ecuaciones. El modelo de ecuaciones en diferencias puede presentarse mediante una función de MATLAB que representa el modelo de la planta en base a las ecuaciones más adecuadas para el modelo, a partir de las mostradas en el balance de masa. Para el modelo del controlador, utilizaremos el complemento FUSI Logic Toolbox mediante un modelo del tipo Mandani, una interfase de ingreso continuo de datos y visualización en función del tiempo, utilizando el entorno de programación visual denominado GUIDE, ambos disponibles en MATLAB. El procedimiento para el control de la altura de líquido en el tanque se realiza manipulando el flujo total de las válvulas de entrada en una relación de 1-3 entre la primera y la segunda válvula, teniendo en cuenta la consideración inicial de que se trata de un tanque de mezcla. La variación del flujo va desde el cero que corresponde a dos válvulas iguales totalmente cerradas hasta un flujo máximo que corresponde a las mismas válvulas, una totalmente abierta y la otra disponible al 25%. Este flujo total F es el que el controlador difuso analiza. Aquí, la válvula de salida de flujo F3 se mantiene libre para un flujo constante. El controlador proporcional implementado tiene como entrada el error en la medición de la altura. Las entradas del sistema se definen por el error, la derivada y la integral del error de la variable de entrada. Aquí, al ser un control proporcional, las entradas serán sólo las del error. Los estados de error pueden ocurrir dentro de un rango positivo o negativo, que se encuentran dentro de la altura de llenado o vaciado del tanque, a más o menos 10 metros, para los siguientes casos. Si la altura del líquido está por debajo del punto de ajuste, se requiere llenar el tanque y el error puede ir de cero a bajo positivo, medio positivo o alto positivo. Si la altura del líquido está por encima del punto de ajuste, es necesario vaciar el tanque, y el error sólo puede estar dentro de un rango negativo. Para evitar desbordamientos del flujo F igual a cero, implica una sola condición de error negativo. Se definen entonces cinco etiquetas lingüísticas. Bajo negativo, cero, bajo positivo, medio positivo y alto positivo. La salida del sistema se define por el flujo F, el cual es una salida del sistema difuso, pero una entrada del control del modelo de la planta. La variación de flujo va desde cero a un máximo flujo F, asumiendo inicialmente un flujo máximo de 40 metros cúbicos por segundo, coherente para un volumen de 1000 metros cúbicos. Se asignan cuatro etiquetas lingüísticas, totalmente cerrado, poco abierto, medio abierto y totalmente abierto. Las reglas de control definidas por el experto se toman en base a la coherencia de rangos de altura y volumen que alcanzaría el tanque, lo cual se evidencia en las equivalencias de estas reglas de control. Para comprobar el diseño del control en MATLAB, se incorporan los archivos de extensión .fist y utilizando el comando evalfist, los datos obtenidos se visualizan a través de la interfase GUIDE, que grafica las correspondientes curvas de altura y caudal, hasta conseguir el control deseado a partir del valor del setpoint correspondiente a la cantidad H de mezcla que debe alcanzar el depósito, el cual debe ser indicado manualmente en la interfase. Los primeros resultados se muestran considerando como primera alternativa la variación en el número de reglas usadas y errores negativos, según las reglas mostradas. En la figura se muestra que para un punto de ajuste de 5 metros el sistema se estabiliza correctamente a los 35 segundos. Si se hace una variación del punto de ajuste hacia los 2 metros, las reglas 5 y 6 de la tabla muestran que el sistema continuará de llenándose, lo que el tanque tenderá a desbordarse. El error negativo no está justificado en el diseño de este controlador. Una segunda alternativa sería la variación del rango del flujo, modificado en la variable del controlador Maldani inicial. Si el rango de flujo máximo es de 0 a 20, el tiempo de estabilización es demasiado largo, por lo que el tanque tardará mucho más en llenarse, llevando más tiempo a la planta. Si se ubica el flujo máximo en un rango de 0 a 60, implica que el proceso se estabilice en menos tiempo, de modo que la planta trabajará más rápido. Una tercera alternativa se tiene al realizar un cambio en las funciones de membresía, pasando del tipo triangular al tipo gaussiano. Esta última alternativa no ofrece una solución adecuada, ya que supera el valor del punto de consigna cuando hay valores de error positivos, y luego se descarta como una solución a pesar de que se logra la estabilización del sistema en un tiempo aproximado de 45 segundos, debido al controlador proporcional implementado. Se pueden presentar los valores de ajuste realizados por el control cuando se varía el setpoint. Todo esto para un ajuste de rango de flujo de 0 a 60 m3 por segundo. Por ejemplo, para un valor de 4 m se obtienen las siguientes gráficas. Para 7 m. Para 10 m. Para 5 m. Y para 0 m. Y para 0 m. Como conclusiones de este desarrollo tenemos los siguientes. 1. El sistema de llenado de un tanque exhibe una respuesta lenta al comportamiento dinámico. Luego verifica que cuanto mayor sea la cantidad de flujo de entrada, no será el tiempo de estabilización. 2. El controlador diseñado no presenta grandes oscilaciones alrededor del punto de ajuste y funciona correctamente. El resultado se logra aumentando o disminuyendo de un valor alto a cantidades cada vez más pequeñas, de acuerdo con la etapa de desestabilización diseñada. 3. Es necesario conocer el funcionamiento del sistema a controlar antes de diseñar un controlador difuso. Este controlador requiere mucha experiencia y conocimiento de la planta. 4. Los valores de entrada deben ser definidos con los estados apropiados más representativos y las etiquetas lingüísticas apropiadas para lograr un mejor control. 5. Los valores de salida del flujo deben representar, dentro de lo que es consistente, los estados alcanzables que el actuador puede tener. 6. 6. Si se requiere un control riguroso, se pueden aumentar las etiquetas lingüísticas en la entrada y salida del sistema para aumentar las reglas de control. 7. Que el controlador puede mejorar haciendo un control multivariable, ya que según el modelo completo de la planta, la variable analizada no solo depende de F1 y F2, sino también de la respuesta de F3. 8. Los autores de este trabajo agradecen a las siguientes instituciones. 9. A Springer, Editora Global, y a Gedeon, Centro de Formación Profesional, por su revisión profesional y aceptación para la presentación de este artículo científico. 10. 10. A la Facultad de Electrónica y a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, por la organización y realización de este importante congreso. 11. A la Escuela Superior Politécnica Editoral SPOL, por su contribución documental a la realización de esta investigación. 11. Y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renuables de Ecuador, ARC, por su asistencia estadística como base para establecer los objetivos iniciales de este trabajo. 12. Las referencias utilizadas en la elaboración de este trabajo pueden ser consultadas en el apartado correspondiente al final del artículo publicado. 13. Para cualquier pregunta o información adicional acerca de este trabajo, en pantalla se muestran los datos de los autores. En representación de los mismos, agradezco por su atención y análisis del presente trabajo. Un saludo. Muchas gracias. 16.